Los loneses tienen desde este jueves una cita con los sabores de la tierra... ...la Diputación de León ha inaugurado la 19ª edición de la Feria de Productos de León... ...una cita ineludible para todas aquellas personas que entienden aquello de que el comer es un placer... ...y qué mejor placer que poder disfrutar y saborear de los mejores productos de la despensa de León... ...esos embutidos, quesos, licores, dulces o legumbres... ...que han conseguido hacer de la gastronomía uno de los principales atractivos de la provincia de León... ...una 19ª edición que ha tenido como maestro de ceremonias al veterinario lones Juan José Badiola Díez... ...que destacó la importancia de la alimentación a lo largo de la evolución humana... ...una alimentación que jugó, juega y jugará un papel clave en el día a día... ...por ello el catedrático ha hecho un llamamiento a los productores... ...para que sigan apostando por el sector agroalimentario... ...un sector que sin embargo ahora ha de atender a las políticas europeas... ...y al deseo de los consumidores... ...un acto inaugural que contó con la presencia de numerosas autoridades de la provincia... ...que posteriormente recorrieron los 79 expositores que se han dado cita... ...hasta el próximo domingo en la Plaza de Toros de León... ...una feria que sin duda pone en valor la alta calidad y la variedad... ...de la despensa leonesa a la que muy pocos se pueden resistir.